y se valió un poquito Adriana se ve súper rara con ese casco ahí están los pies de Laura a los pies de Laura gracias también de Cicierra, una de las grandes también que ojo con Cuba porque ha presentado realmente un un equipo muy profesional compuesta por verdaderas campeonas también México trae lo suyo ahí veíamos a Verónica Leala y tenemos a las corredoras de Costa Rica Cuba también el baile del celeste son las corredoras italianas ahí veíamos también a Evelin García siempre bien posesionada la Santa Neca entre las primeras en la cabeza de la competencia ahí la tenemos pero la número uno con serias aspiraciones para llegar en el camino de Londres ahí tenemos también a Emilio de los Estados Unidos que recién ha ganado la ruta en el campeonato panamericano disputado en Mar del Valle sin páginas creatividad de nuestros camarógrafos realmente un gran esfuerzo para que se lo disfruten en casa ahí vemos cuando ya los atletas estaban esa ruta estaba horrible muy caliente una carretera también un patio alfáltico que deja mucho que desear sobre todo para la calidad del equipo ahí tenemos el número 12 del equipo italiano se trata de Elena Sechini ahí vemos esos caballitos ya no podemos decir caballitos de acero porque son de polimetales de cristalio de meridio ahí vemos la caída una caída que se vio en momentos muy difíciles ahí vemos a la corredora colombiana hoy vamos a lo más hasta acá se mantiene el volto estas son imágenes desde el puerto de la libertad ahí tenemos a Eben García junto a la italiana Noemi Cantelli campeona del mundo y ojo por el cierre mire esta imagen dramática como se enreda la atleta brasileña con la atleta italiana e incluso ahí vemos como el drama el dramático lo dramática de este evento tuvo que entrar a pie la avenida Clemente Fernández luego de ese encontronazo donde también sufrió mucho uno de los soldaditos que estaba en los emisiones ahí vemos el campeón en la ciudad de Zaragoza ahí tenemos a la norteamericana que ya les decíamos que ganó a Invernere que ganó el Bancamericano y ahí tenemos el aumento de la champán Donia porque tiene la Donia Vicantelli compartiendo food ahí tenemos la tabla con la talla de Gurderson que se acumulaban los primeros puntos de este resultado del Grand Prix que está saliendo en Canal 4 Tradición Deporte Clemilda Fernández que sufría la caída Eben García que ingresaba en la posición 5 y vamos a nuestra primera pausa en Canal 4 en la campanita en campeona nacional de Italia y la pantaloneta del equipo de Italia con el que está en Perú y la pantaloneta y la pantaloneta Gracias.